Desde la reciente revelación de que los rumores y filtraciones de Dragon Ball Magic resultaron ser ciertos, pero en la forma de Dragon Ball Daima, la verdad es que gran parte de lo que vemos en redes sociales es mucho descontento con esto. Pareciera que la franquicia ahora mismo y sobre todo los encargados de esta nueva serie estuvieran recibiendo mucho hate y decepción por parte del fandom. Claro que hay que tener en cuenta que no todos tienen la misma opinión. Hay muchos que sí estamos emocionados y nos agradó, y también otra gran parte que se encuentra neutrales, y esperando que realmente salga la serie para ver si vale la pena, y así dar un veredicto final. Pero, ¿por qué se generó tanto odio y hate para Dragon Ball Daima? Desde que se filtraron todos los datos de cómo Goku iba a volverse niño y tendría que viajar de planeta en planeta, además de que no se haría énfasis en transformaciones, sino en peleas como en el primer Dragon Ball. Muchos se molestaron, ya que pensaban que sería como un Dragon Ball GT 2.0, y de hecho eso es lo que muchos creen hasta el momento, que Dragon Ball Daima sería simplemente un refrito de Dragon Ball GT. Pero esta vez hecho por Toriyama, y la verdad es que todo esto está muy lejos de ser verdad, y te lo hemos comentado en videos anteriores ya. Es verdad que al parecer Dragon Ball Daima tomará cosas de Dragon Ball GT, Pero igual que como sucedió con la película de Broly, no solo es copiar y ya, sino reinventarlo y mejorarlo considerablemente. Hakuyoko fue también el encargado de hacerle saber a Toriyama lo popular que era Broly, y que sería buena idea traerlo, pero de manera canon, y de una forma mejorada, por lo que seguramente esto mismo también pasó con Dragon Ball Daima. Hakuyoko vio el potencial que tenía Dragon Ball GT, y se juntó de nuevo con Toriyama para ver qué podrían hacer. Eso no quiere decir que Daima sea un GT 2.0, y este vaya a estar condenado a ser igual de malo. Es decir, claro que a muchos nos gustó Dragon Ball GT en su momento, cuando éramos pequeños, pero está claro que tenía muchos fallos, tanto en las peleas como la lógica de los niveles de poder. Pero también en cómo fue estructurada la historia, y cosas que de pronto no tenían nada de sentido o encajaban, como prácticamente toda la saga de Super 17. Sin embargo, los conceptos eran muy buenos, los dragones malignos, el Super Saiyan 4 y demás, regresar con peleas estratégicas, en lugar de solo combates de fuerzas, etc. Aunque había demasiadas peleas con rayitos. El problema fue la ejecución, y aquí en Daima se puede ver que todo eso va a ser mucho mejor, ya que como hemos visto parece que será muy diferente. El principal problema es que al mostrarnos el tráiler de Goku y los demás haciéndose niños, la mayoría perdieron la esperanza y se dejaron llevar por la opinión de que volvería a pasar lo mismo que con GT. Y hablando de los guerreros Z chiquitos, ese fue otro tema del cual muchos se enojaron. La estética del anime y el cómo todos se veían chibis, pareciera y completamente en contra de todo lo que querían los fans. Es decir, todos ansiaban combates épicos más esencia, nuevas transformaciones, etc. Y Toriyama nos dio todo lo contrario. Aunque bueno, que podría ser más esencia que el Goku chiquito. Ese era el Goku más esencial y sádico. Esto no es algo nuevo, de antemano sabemos que Toriyama siempre fue en contra de lo que querían los fans. Muchas veces para no darles gusto y otras solo porque así es como lo quería él. Recordemos que su esencia verdadera no es la que vimos en Z, eso fue gracias a su editor. Y el verdadero estilo de Toriyama son las cosas como Yako o Aralee. Donde la historia más que tratarse de peleas, se trataba de aventuras y comedia. Por esta razón podría parecer que Dragon Ball Diamond sería algo aburrido para la mayoría que esperaban algo épico. Pero recordemos que no solo está Toriyama supervisando esto, sino también Naakyu y Yoko, por lo que es demasiado pronto como para perder las esperanzas. ¿Qué tal si en un punto vuelven a ser adultos, como debería ser el punto principal de la búsqueda del villano? Y vemos de nuevo esas batallas épicas y transformaciones en una segunda temporada o más capítulos avanzados. Incluso aunque no dejaran de ser niños, eso no quiere decir que sería aburrido o infantilizado. Como vimos, este anime tendrá sangre, además hay algunos personajes que no han sido revelados. Y también aportarán más a la historia. Otra gran decepción y motivo de hate fue la gente que estaba esperando Dragon Ball Super. Tal vez la mayoría de los que estaban atentos a las noticias y filtraciones y videos como las que te traemos en el canal, ya sabían que era prácticamente seguro que Dragon Ball Magic terminara siendo cierto, por lo que siempre estuvimos con la mentalidad de aceptarlo. Nunca esperamos un Dragon Ball Super con la saga de Moro para este anuncio. Sin embargo, la mayoría del fandom casual realmente se desconectó por completo. Esto desde que terminó Dragon Ball Super y volviendo con la película de Broly Super Hero. Pero muchos ni siquiera conocen el manga y la saga de Moro. La mayoría no tiene idea sobre rumores de Magic y solo esperaban volver a ver Dragon Ball Super. Por lo que no es difícil imaginar que ese sector del fandom tuviera una tremenda decepción y confusión. Al ver el trailer de Dragon Ball Diamond sin ningún tipo de contexto y creyendo que ahora Dragon Ball se volvería un anime todavía más infantil. El hecho de que el público casual represente una mayoría en la parte del fandom hace que el hate y odio se perciba mucho en las redes. Y sea mucho mayor del que realmente está. Sin mencionar que probablemente mucho de esto sea olvidado o simplemente se retracten una vez que el anime comience. O nos den trailers con más contenido. En cuanto a la parte del fandom que sí que seguían pendientes de las noticias, estaban enterados de las filtraciones. Tenemos que mencionar que muchos estaban en negación y venían enojados desde que supieron estos rumores. Por lo que esperaban que fuera fake. Incluso muchos creadores de contenido comenzaron a tirarle hate a las filtraciones, ya sea en serio o solo como en broma. Y una vez que se hizo real muchos no podían creerlo. Entraron en choco simplemente no querían aceptarlo, llegando a enojarse demasiado. Y transmitir este mismo sentimiento a sus espectadores. Lamentablemente en las redes sociales puede ser una gran influencia tanto buena como mala. Y muchos de los seguidores no suelen pensar por sí mismos. O al menos esperar para racionalizar y dar un veredicto final. Sino que simplemente siguen la opinión de los creadores que admiran y con eso se quedan. Si bien en este canal a veces tenemos opiniones claras sobre ciertas cosas de Dragon Ball o la industria en general. También siempre damos lugar a que realmente piensen y debatan las cosas por sí mismos y en los comentarios. Que se forjen una opinión propia y mientras nosotros informamos sobre lo que sucede y la parte buena. Así como también la parte mala, entre comillas. No está bien que se le tire hate solo porque Toei, Soei, Shatoru, Yamo o cualquier empresa no haga lo que quieras con los personajes y la franquicia. Si realmente no te gusta algo y piensas que está haciéndole daño a la franquicia que te guste. Entonces primero espera para verlo y ver si realmente estás en lo correcto. Y después de ello puedes dejar de verlo y de apoyarlo. Como cualquier adulto civilizado. Pero tirarle audio en redes sociales no es para nada la opinión y la forma en la que te vas a hacer notar. Sino todo lo contrario. Finalmente muchos ya venían predispuestos a odiarlo. Tan solo por la cuestión de ver el directo que hizo el chico que estaba en la conferencia. Grabando la pantalla del tráiler y que muchos vimos por primera vez ahí. Se podían escuchar las voces de los de ahí presentes repitiendo una y otra vez. Por favor que no sea Magic. Por favor que no sea Magic. Por favor que no sea Magic. No habían visto absolutamente nada y tan solo con los rumores ya estaban convencidos de que sería malo. Esa predisposición a rechazarlo sin siquiera realmente conocerlo. Es lo que ocasionó una enorme ola de hate. Esto se liga con el punto anterior. Lo que la gente quería y estaba pidiendo que era muy claro. La continuación de Dragon Ball Super. Sin embargo no tenemos manera de saber por qué tomaron las decisiones que tomaron. Hay que recordar que no es tan fácil como simplemente mandar a hacer un anime. Y esperar que esto genere ganancias óptimas por sí solo. E incluso si se trata de un anime tan famoso y popular como Dragon Ball. La manera en que los estudios de animación y franquicias tan grandes como Dragon Ball generan dinero es mediante una estrategia de mercado enorme. Todo esto en cuanto a la creación de contenido y cuyo proceso puede propagarse por varios años. Y con creación de contenido no nos referimos simplemente a la animación. Sino todo lo referente a las marcas, figuritas, videojuegos, manga, colaboraciones, posicionamiento. La marca en extranjero como en Japón. Las películas presentes y las redes sociales. Y un muy 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 largo etc. Hay tantas variables que no tenemos la más mínima oportunidad de saber cómo es que pensaron hacerlo. Y por qué las decisiones que tomaron. Quizás piensan que seguir con Super no sea la mejor opción de momento. Quizás como ya mencionamos esperan que el manga se venda mucho más y tenga la exclusividad del momento. Puede que también estén probando la producción y calidad que pueden ofrecer para que no vuelva a pasar los errores de Super. Son muchísimas cosas y no es tan simple como que les exijamos que traigan el anime de Super de vuelta y ya. Tenemos que tener en mente que no sabemos cuándo pero es seguro que el anime de Super va a regresar. En el mismo final el narrador lo mencionó y ellos saben que no pueden dejarlo ahí. Pero es un proceso que tenemos que esperar y entender. En resumidas cuentas todo lo que hemos hablado, el enorme odio que ha recibido Dragon Ball Daima por los fans. Es porque esperaban otra cosa, querían más aventuras de Goku adulto. Más peleas épicas y la resolución de las historias que vimos después de Zeta y Super. Y muchos de los que no han visto el manga todavía también querían verlo ya animado. El ver a Goku y todos los demás pequeños, una trama que pareciera ser sacada de GT y sentir que simplemente están siendo ignorados es natural que respondan de esta manera ya que no tienen contexto de lo que ha pasado. Finalmente también hay que tomar las cosas con calma a pesar de que aparentemente hay mucho rechazo y odio por Dragon Ball Daima en las redes sociales. Siempre que pasan este tipo de cosas donde la gente comienza a dar su opinión negativa masivamente, lo que estamos viendo en realidad es solo una minoría de todo el fandom real. La gran mayoría de personas ni siquiera han dado su opinión, son solo unos cuantos los que comentan esto en redes y tiran el hate o también los que dan su buena opinión. Y el ejemplo más claro de ello es cualquier video o canal de YouTube, incluso este mismo. En las vistas siempre se puede ver la cantidad total de personas que ven el video, pero los likes muchas veces ni siquiera llegan al 5% ya que son cientos de miles de vistas. Y no se toman la molestia de darme gusto o no me gusta. Y en los comentarios ni se diga, la gran mayoría no acostumbran a expresar y dar su opinión, ya sea negativa o positiva. Solo consumen el contenido y si les gusta lo siguen viendo, pero si no les gusta dejan de hacerlo y ya. Lo mismo con Dragon Ball Daima, habrá una inmensa y real mayoría que no dio su opinión, probablemente muchos sean neutrales o hasta positivos. Pero no sabemos de ello porque no han dado su opinión. Y también el algoritmo de las redes sociales como Twitter ya saben que le da prioridad de interacciones que generan opiniones extremas o controvertidas. Todo para obtener más clics y dinero. Además, si no me equivoco, esto ha pasado desde la batalla de los dioses. Primero odiaban el Super Saiyan Dios y después lo amaron y lo querían ver de vuelta. A muchos no nos gustó la transformación de Freezer, pero después ya no nos quejamos. El doblaje de los openings fue un tema de discusión también muy grande, pero al final de cuentas también los fans lo aceptaron y dejaron de quejarse por la música. Cada transformación nueva tenía su polémica, villano nuevo o demás. Pero al final todos los fans terminaron por aceptarlo y el hate prácticamente desapareció. Así que cuéntanos tú qué opinas acerca de todo esto. Puedes dejar tu opinión sincera en la caja de comentarios. ¡Suscríbete al canal!